Poco menos de una semana desde el varapalo de las elecciones del 23 de julio y ya tenemos motivos para la esperanza. El día de ayer fue un duro palo para el socialista Pedro Sánchez, una baza más para el popular Alberto Núñez Feijó y un premio más que merecido para el valiente popular Carlos García Danero, que tendrá escaño en el Congreso de los Diputados. Tras una jornada maratoniena y un recuento aún más largo que el de la noche electoral, el voto procedente del extranjero ha dado al Partido Popular un escaño que cambia sensiblemente la aritmética de la investidura. Los populares logran de esta forma su escaño 137, 16 más que el Partido Socialista, que baja a 131. Ha sido en el voto remitido desde el extranjero por los españoles residentes fuera de forma permanente, y como siempre en la Comunidad de Madrid donde el Partido Popular ha arrasado, logrando la mayoría suficiente para recortar la diferencia de 1.749 votos de ventaja que les llevaba al PSOE. El partido de Fijó arrebata al de Pedro Sánchez un escaño y ahora el maniobrero jefe del Partido Socialista tendrá que implorar al prófugo de la justicia, Carlos Puigdemont, que los independentistas de Junts le den un sí para ser investido, ya que no le alcanza con la abstención del partido del delincuente. Si ya hubo incertidumbre durante la noche del 23 de julio, cuando el 65% escrutado aún no había decidido un vencedor claro, el recuento del voto Sera ha extendido esa tensión hasta la medianoche de este 28 de julio del año 2023. Durante toda la jornada del viernes, distintos puntos del país estuvieron revisando el voto procedente del exterior. En juego había hasta nueve escaños, aunque solo tres tenían opciones reales de cambiar de bando. Gerona, Cantabria y Madrid, localidad que ha propiciado el cambio. Disgusto grande para el socialista Javier Rodríguez Palacios, que se queda así sin un escaño en contra de Carlos García Danero, que recupera su lugar en el Congreso. El primero porque pierde un escaño que acariciaba con la punta de los dedos, y el segundo porque logra un asiento que ya ha ocupado en esta legislatura, que empezó con unión por el pueblo navarro y acabó en el grupo mixto, y seguirá siendo protagonista en el Congreso de los Diputados, donde es uno de los diputados con más foco mediático y que ha acaparado con sus intervenciones contra este infame gobierno Frankenstein. Con este cambio en la configuración del Parlamento, ambos bloques, el liderado por Fijó y el encabezado por Pedro Sánchez, quedan empatados a 171 escaños. Empate que podría incluso romper coalición canaria de forma favorable a los populares. La investidura de Pedro Sánchez sube un grado de dificultad, en tanto que la abstención de Junts deja de ser una opción factible para él. Sin duda alguna, Sánchez ahora sí que tiene muy complicado gobernar, ya que la abstención de Junts era una alternativa muy factible pese a la negativa de los catalanes, pero que voten sí a la investidura se antoja muy complicado o prácticamente imposible, por lo que nos veremos abocados a una más que probable repetición electoral. En esta ocasión, esperemos que el Partido Popular y Vox unan fuerzas y se centren única y exclusivamente en derrocar al Sanchismo.